No valió la pena enojarnos tan Maldatarnos y decirnos cosas que jamás pensamos El amor no es así y yo quiero advertirte que tomemos cuidado Si seguimos peleando cualquier día de estos se nos van a mal El amor no merece castigo, al amor es preciso mimarlo Si no quieres que un día se seque, tienes que regarlo El amor todo puede arreglarlo y lo nuestro es amor de verdad Dame un beso, abrázame fuerte y no hay más que hablar Si ya lo ves, no valió la pena enojarnos tanto Maldatarnos y decirnos cosas que jamás pensamos El amor no es así y yo debo advertirte que tomemos cuidado Si seguimos peleando cualquier día de estos se nos van a mal El amor no merece castigo, al amor es preciso mimarlo Si no quieres que un día se seque, tienes que regarlo El amor todo puede arreglarlo y lo nuestro es amor de verdad Dame un beso, abrázame fuerte y no hay más que hablar Dame un beso, abrázame fuerte y no hay más que hablar